Buenas noches, Edi Paula, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchas, Lady? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar. Hola, Lady, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos a esperar unos minuticos a ver quién más ingresa. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Esperanza, buenas noches. Voy a ir colocando un video mientras que van ingresando a la plataforma para ya iniciar nuestra conversación, nuestra charla. Bienvenidas. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas. Bienvenidas. Mucho gusto. Mi nombre es Mónica Barreto. Soy psicóloga de Natural Body Center. Hoy vamos a iniciar una charla que se ha promovido dentro de todos los beneficios que da la IPS. Pero mientras que ingresan poco a poco voy a activar unos videos para que ustedes puedan visualizar un poco lo que estamos promoviendo, nuestros servicios. También les hacemos videos para que os sean primeros videos. Les voy sac Attaboremosísimo. Si van asativísimos. Mientras tanto, también hay otro programa que nosotros manejamos que se llama Young Body Center. Es un programa para niños y adolescentes dentro de un rango de edad entre 7 y 15 años de edad. Y pues el objetivo del programa es adquisición de hábitos de vidas saludables en torno al alimento y estilos de vidas saludables. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Buenas noches. Yo creo que vamos comenzando. ¿Qué les parece? Escríbanme por ahí o esperamos 5 minuticos más. Claudia, buenas noches. ¿No se visualiza que el video? ¿El video, Claudia? Camila, buenas noches. ¿No se visualiza que el video, Ok. ¿Ya lo visualizaron? ¿Sí? Ok. Y les estaba hablando que les iba a presentar un programa que nosotros también manejamos, que es un programa para niños y adolescentes dentro de un rango de edad entre 7 y 15 años de edad. Y el objetivo es también ayudar a que estos chicos adquieran hábitos de vida saludables en torno al alimento y estilos de vida saludables. Entonces, ya para empezar, voy a pasarles también este video y comenzamos también ya nuestra charla. Bueno, muy bien. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Nuevamente me presento. Mi nombre es Mónica Barreto. Soy psicóloga en Natural Body Center. He estado al cargo de cada una de las charlas que se han promovido dentro de los beneficios que ofrece Natural Body Center para nuestros pacientes. Y hoy vamos a abordar un tema muy especial que es el hambre emocional y es un tema que realmente ha venido en auge los últimos los últimos años y que tiene que ver también con todo lo del manejo de la ansiedad. Bueno, muy bien. ¿Me están escuchando? Quiero que me respondan si me están escuchando para yo sentirme segura de que sí me están escuchando, chicas, porque han entrado solamente mujeres. No he visto aquí ningún hombre. Alguien que me escriba si me están escuchando. Bueno, muy bien. Bien, les decía que hoy vamos a hablar sobre el tema del hambre emocional, pero en primera instancia vamos. Gracias. Muy amable Claudia. Gracias Andrea. Gracias Lady. Bueno, vamos a hablar en primera instancia sobre el tema de la ansiedad. Vamos a hacer una breve definición sobre la ansiedad, pero vamos también a darle una connotación mucho más tranquila, mucho más adaptada de la ansiedad, porque muchas veces le ponemos connotaciones solamente negativas y definitivamente pues hoy hablar de la ansiedad es un tema muy común y es un tema que definitivamente se ha tocado en los últimos dos años con toda esta situación de la pandemia, del confinamiento, del encerramiento, del encerramiento en casa, hemos evidenciado que los niveles de ansiedad pues se ha subido muchísimo en las personas y de por sí pues el tema se ha abordado muchísimo. Pero ¿qué es ansiedad en primera instancia? Clarisa, buenas noches. Es importante entender la ansiedad como una sensación o como un estado emocional ante determinadas situaciones estresantes cotidianas en la vida. Entonces, en este sentido, es aconsejable cierto grado de ansiedad para el manejo normal de todas las situaciones y las exigencias del día a día. Todos en algún momento tenemos preocupaciones y tenemos ansiedad y esto hace parte de nuestra vida en cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla así, pues la ansiedad es un mecanismo universal, se da en todas las personas, es normal, es adaptativa, mejora también el rendimiento y la capacidad de respuesta anticipatoria. Entonces, la función de la ansiedad en ese sentido es movilizar al organismo y pues anticiparlo ante determinadas situaciones que se pueden percibir como peligro, pues obviamente para disminuir esos riesgos de amenaza o por lo menos para minimizar las consecuencias. Y en ese sentido y en esta misma línea, entonces, cuando nosotros hablamos de ansiedad, pues también tenemos que hablar de la ansiedad frente a la comida. Cuando hablamos de ansiedad en lo referente a la alimentación, nos referimos a ese estado de nerviosismo, a ese estado de inquietud que aparece a ciertas horas del día y que nos lleva a veces a comer en exceso sin que sintamos realmente la sensación de hambre. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una charla frente al tema, pero también dándole una connotación más tranquilizadora frente al tema del hambre emocional, porque vamos a mirar a lo largo de la charla y el hambre emocional tiene que ver mucho desde nuestra infancia y de las pautas de comportamiento que nos han enseñado en nuestra infancia. Entonces, el responder a veces frente a la ansiedad con la comida, pues tiene que ver también con maneras que nosotros hemos aprendido y con las maneras y estrategias y alternativas que hemos abordado en un cierto determinado momento porque no teníamos los elementos para pronto abordarlo de otra manera. En la mayoría de los casos, las personas que suben de peso son por motivos emocionales. Entonces, cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos con ansiedad, muchas veces subimos de peso y tú te preguntarás por qué. Pues obviamente por el hambre emocional o por la ansiedad por la comida. También es posible que de pronto sientas ansiedad cuando comes, que sientas atracones, que sientas el impulso de comer algún antojo, un determinado alimento en un determinado momento y que te sientas después avergonzado cuando te comes ese alimento. Pues entonces, si sucede esto, hay una ansiedad por comer. Tienes hambre emocional si no sucede esto. Está muy claro en nosotros que el acto de comer es un acto fisiológico, ¿sí? Sin embargo, el deseo de comer puede estar influenciado por muchísimas cosas y muchas veces no es solamente por aspectos fisiológicos, sino también por aspectos emocionales. Entonces, buscamos canalizar nuestras preocupaciones, la frustración, la tristeza con el acto de comer pensando que nosotros pues realmente tenemos hambre o sentimos hambre, ¿sí? Voy a dar una definición muy corta frente a lo que es el hambre emocional y frente a lo que es el hambre fisiológica. No me voy a extender, pero sí es importante de pronto entender cada uno de estos conceptos. Y es que el hambre emocional es algo que se da repentinamente, se convierte en una urgencia. Hay que responderle inmediatamente. Entonces, apetece un antojo específico y no hay negociación alguna porque solamente ese alimento es el que puede saciar en ese momento mi hambre emocional. Y la mayoría de las veces pues esa hambre emocional está influenciada por un impulso frente a una emoción que se está sintiendo en ese momento que pues obviamente nunca se va a resolver esa emoción. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo en esta conducta que persigue un sentimiento de mejora, un sentimiento de bienestar por el mismo hecho de comer. Sin embargo, pues obviamente no se resuelve. Entonces, cuando no se resuelve, me enfrento otra vez con la frustración, con la tristeza, me decepciono porque realmente pues el comer no me está solucionando ninguna emoción y ningún malestar en ese momento. O me puede dar un bienestar muy momentáneo que lo que hace es que yo repita nuevamente esa acción y se me vuelva pronto una bola de nieve y se me vuelva un ciclo vicioso. ¿Qué pasa con el hambre fisiológica? Pues el hambre fisiológica es esos retorcijoncitos que nosotros sentimos en el estómago y que puede esperar, ¿sí? Que no se debe saciar al mismo tiempo, que no está impulsado por una emoción y que pues nuestro organismo es muy sabio porque nos da también la oportunidad de que nosotros podamos sentir esa sensación de saciedad y que ya cuando sentimos llenos, nos sentimos con esa sensación de saciedad, pues obviamente dejamos de comer. Y aquí hay un beneficio frente al hambre fisiológica, pues que realmente no hay después sentimientos negativos, no hay después sentimientos de culpa porque realmente no está impulsado por una emoción. Bueno, entonces cuando ya vemos a grosso modo estas dos definiciones, ¿qué tenemos que mirar aquí frente a la alimentación y cómo se desemboca esa hambre emocional? Más tardecito vamos a empezar a responder ciertas cosas porque la idea también es que nosotras nos podamos interactuar. Y es que resulta que los comportamientos frente a la alimentación se adquieren a través de esa experiencia directa con la comida, en el entorno familiar, por la imitación de modelos, la disponibilidad de alimentos, por el estatus social, por esos simbolismos afectivos y también por tradiciones culturales. Entonces, muchas veces esos modos de alimentarme, esos gustos y esas preferencias por ciertos alimentos o esas aversiones que tengo por ciertos alimentos, están condicionados por contexto familiar que durante mi etapa infantil, mi etapa de mi niñez, pues eran donde se incorporaban en su mayoría esos hábitos y esas prácticas alimenticias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la alimentación y las emociones existe un vínculo muy complejo y vamos a mirar desde dónde empiezan a ser ese vínculo tan complejo de la alimentación con las emociones. Cuando nosotros, el primer vínculo que tenemos con la vida es la respiración, ¿sí? Y el segundo, pues es el alimento, ¿sí? Si nosotros no respiramos, pues no vivimos y si no nos alimentamos, pues tampoco, pues tampoco vivimos, ¿sí? Y resulta que la comida, en este caso, no es solo la comida, es también el medio a través del cual recibimos un alimento imprescindible para el desarrollo de la salud psíquico, para el desarrollo de la salud emocional y es el alimento afectivo. Y es que desde el primer momento en que nosotros llegamos al mundo, empezamos a tener las primeras sensaciones placenteras a través del alimento. ¿Por qué? Porque el llanto del niño frente al enojo cuando éramos bebés, frente a la sensación de hambre, ¿qué llega? Llega la leche materna, llega el biberón y esa leche materna llega asociada con afecto. Y el niño, pues en ese momento, no tiene la capacidad de distinguir leche materna, dulce, con el afecto. El niño ve una sola cosa, entonces asocia la leche materna con contención, con abrazo, con apapuche, asocia el dulce, el calor, el alimento, todo lo asocia en una sola con afecto, con contención, con sensación de seguridad, con sensación de protección. Entonces, en ese mismo momento en que somos pequeñitos, aprendemos a querer a la madre utilizando un lenguaje para comunicarnos con la vida a través del vínculo de la comida. Entonces, aprendemos a comer y aprendemos a amar a la vez. Entonces, desde ahí es donde empezamos a tener esa relación alimento igual, a seguridad, a protección, a buscar apoyo, a buscar consuelo, a buscar bienestar, a buscar satisfacción, a aplacar ciertas sensaciones desagradables, de tristeza, de llanto, de malestar emocional. Entonces, es entonces donde en nuestra infancia, cuando nosotros nos habituamos a asociar determinados alimentos con ciertas emociones. Es allí donde empieza todo, frente a también el hambre emocional. Entonces, si ustedes recuerdan, y ahorita vamos a mirarlo, ciertamente por ello hay ciertos olores, hay ciertos sabores de comida, que nos devuelven a infinidad de recuerdos, algunos gratos, algunos no gratos y a veces basamos nuestras preferencias alimentarias y nuestras aversiones alimentarias dependiendo de la emoción que experimentamos en ese momento, esa vez con el alimento o dependiendo también de esa experiencia que tuvimos esa vez con el alimento. Yo les voy a colocar un ejemplo muy personal. Por ejemplo, a mí, el calentado, el olor al calentado y el calentado, me remembra a mí unión familiar porque era el momento en que papá llegaba cada ocho días o cada quince días del trabajo y llegaba los fines de semana, los viernes en la noche, y él entonces los sábados nos levantaba con el calentadito, entonces uno se levantaba contento, que nos tenía el desayunito y nos sentábamos en familia a desayunar, a comernos el calentado que lo hacían tortillas y le quedaba exquisito. Entonces, ¿qué asocio ahí? Lo asocio con amor, con unión familiar, con regreso de una persona significativa en mi vida. Pero, por ejemplo, el caldo de pescado a mí me produce náuseas. ¿Por qué? Porque lo asocio con un momento de castigo en que me parqueaban ahí sentada hasta que yo no me tomara el caldito de pescado y pues me prohibían pararme o jugar o compartir o hacer otra cosa que yo quería hasta que no me tomara el caldo de pescado. Entonces, fíjense cómo desde la niñez también nosotros empezamos a asociar ciertas emociones con los alimentos de acuerdo a las experiencias emocionales que tuvimos con cada uno de ellos. Cuéntenme alguna de ustedes, algún alimento que les haya producido algún recuerdo, que les produzca algún recuerdo positivo o que les produzca algún recuerdo negativo. Cuéntenme ahí, Ángela o Diana, Liliana, Claudia, Andrea, ¿qué alimento les puede producir a ustedes que recuerden alguna emoción negativa, algún recuerdo negativo o algún recuerdo también positivo? ¿Ninguna? ¿Tan tímidas? Entonces, cuando vemos así, la comida vincula actividades o situaciones como, por ejemplo, celebrar los cumpleaños, celebrar la Navidad, celebrar un bautizo. Entonces, la comida suele estar asociada a ese momento de la niñez con sensaciones de seguridad y con sensaciones de protección importante. Andrea, por ejemplo, escribe, me encantan las arepitas, las arepitas rellenas porque las prepara mi abuelita todas las noches. ¿Y qué nos recuerda de pronto esa arepita? Pues de pronto el amor de la abuelita, las reuniones en familia. Diana Alessandra dice, las lentejas me recuerdan a mi papá que ya falleció y casi no me gustan. A él no le, aquí dice, a él no le gustaban pero no las hacía comer. Clarisa, el dulce de noche buena en Navidad. Liliana, olor a carne sudada me recuerda cuando llegaba los fines de semana a casa. Mi madre me esperaba ese almuerzo. Mónica Patricia, bienvenida. A mí el café con leche me recuerda a mi abuelita que me despertaba con un pocillo de café en la cama. Entonces fíjense que cada una de esas experiencias que ustedes escriben vienen desde la niñez, de ese encuentro y de esa relación que teníamos con las personas significativas que quizás nos hacía sentir que la comida en ese momento nos generaba algo de bienestar o algo de malestar. Es decir, que esa relación que teníamos con esas personas significativas en torno a la comida, ya estábamos nosotros aprendiendo e interiorizando en nosotros ciertos alimentos igual a satisfacción, ciertos alimentos igual a no satisfacción o ciertos alimentos que ya puedo recoger para mí para sentirme bien, para sentirme en confort. Negativo, nada, positivo todos, me encantan el olor a café y al chocolate, para mí es relajante, excelente, muy bien. Entonces les decía que la comida pues vincula muchas actividades o situaciones que vivíamos desde la niñez, el bautizo, la primera comunión, la Navidad y obviamente suele estar asociada con esas sensaciones de seguridad y con esa protección importante. Quizás hasta en nuestros días y todos lo hacemos, nosotros nos reunimos a veces en familia, ustedes o cuando nos reunimos con los amigos en torno a la pizza, en torno al dulce, en torno a las crispetas y pues una gran cantidad de golosinas y de grasa, pero entonces es una asociación de unos climas afectivos perfectos en torno a la comida que qué es lo que nos hace también asociar, nos hace asociar el afecto, comida con el afecto. Pero en este caso, aquí es importante empezar a mirar algo. Cuando yo digo afecto, no solamente asociamos la comida con el afecto, sino también lo asociamos con el desafecto. Es decir, no solamente utilizamos la comida como un afecto para nosotros, sino también utilizamos la comida como una manera de desafecto, creyendo que nos estamos dando afecto. ¿Por qué? Porque el comer en demasía, el comer impulsivo, el hacernos ciertos atracones, el hambre emocional, tiene que ver también con toda la parte de autoestima, de autoaceptación, y con toda la parte de nutrir también nuestras necesidades, nuestras áreas de nuestra vida. Entonces, cuando yo hablo de la comida, mirarla como afecto y a veces cómo es afecto, es que a veces utilizamos la comida para darnos afecto, entre comillas, y resulta que nos estamos dando desafecto. Entonces, aprendemos desde la infancia a que el alimento asociado con un instante de vida en que nos sentimos seguros, en que nos sentimos acompañados, en que nos sentimos queridos, en donde nos dan seguridad, y como si este alimento tuviera como esa magia de protegernos de esa magia que creíamos que tenía ese alimento en el momento de nuestra niñez, cuando nos relacionábamos con las personas queridas. Entonces, cuando la angustia, ya cuando somos adultos, cuando la ansiedad, cuando el aburrimiento llega, o cuando de pronto el miedo llega o nos invade, hacemos eso que nos enseñaron cuando pequeños, que nos mimaban, nos consentían, nos recompensaban con la comida, cuando llorábamos, cuando nos sentíamos mal. Cuéntenme a quién de ustedes con qué comida los recompensaban, cuando lloraban, o cuando de pronto los felicitaban, o cuando de pronto se sentían mal, se sentían tristes, ¿con qué alimento ustedes las recompensaban? Voy siguiendo ahí, mientras que escriben, dice con las chocolatinas, ladies, sí, con las chocolatinas, y el chocolate que es un adictivo, los dulces, y fíjense que cuando, si seguimos escribiendo, si yo sigo viendo, nos recompensaban, eran con el dulce, con cosas carbohidratos, con bombones, aquí escriben, a nosotros no nos recompensaban con el coliflor ni con el brócoli, nos recompensaban, por ejemplo, con la arepita, aquí Claudia dice, nunca me recompensaba, excelente, mejor que nunca te recompensaran con alimentos, pero la mayoría eran con cosas dulces, con cosas de carbohidratos, ¿no? ¿Qué nos permite empezar a asociar? Manejo de tristeza, manejo del llanto, buscar bienestar con cosas dulces, con cosas calóricas, nosotros no buscamos nunca una verdura cuando nos sentimos tristes, nosotros buscamos algo dulce, y eso viene desde la niñez, cuando estamos tomando la leche materna que es dulce, ¿sí? Entonces ya hay una asociación muy inconsciente del dulce igual a papuche, a bienestar, a satisfacción, a disminuir todas las insatisfacciones que tenemos a nivel emocional. Mónica, no tenía que ver con los sentimientos, pero mi abuelita siempre me daba harinas escondidas de mi mamá porque sabía que me gustaban las arepas y los buñuelos, entonces fíjate que tu abuelita y a través de ese alimento calórico, porque los buñuelitos, las arepitas, te daba todo el cariño, toda la contención, y pues te recompensaba de alguna manera porque tú querías esos gustos y pues obviamente no te los estaban dando en tu casa, entonces la abuelita ahí te alcahueteaba, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá cómo comemos a nivel emocional, y la idea es que en la medida en que yo vaya diciendo, hablando de cómo comemos nosotros a nivel emocional, en un aspecto muy reflexivo, muy respetuoso que es este espacio, podamos empezar como a descubrir de pronto de qué manera, y si hay algo que pronto me cala, me resuena, pues la idea es empezarlo a reflexionar y empezarlo a aclarar y a ponerlo sobre la mesa para poderlo resolver y para poder trabajar sobre ello. ¿Cómo comemos emocionalmente? La primera es la gratificación, ¿sí? La gratificación sensorial, o sea, todo lo que buscamos a través de los sentidos, y el conectar con el paladar a través de meterme algo en la boca, ¿sí? Esto no necesariamente es negativo porque obviamente cuando nosotros comemos, pues la idea es degustar, saborear, saborear el sabor agradable que hay en ese alimento, que nos gusta disfrutar de esa sensación. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es cuando la comida es tu única fuente de placer y tu única fuente de bienestar y tu única fuente de alegría y no contacto con otros placeres de la vida. Es decir, cuando ya siento únicamente que el alimento es lo único que me da placer y no contacto con otros placeres de la vida. ¿Qué placeres de la vida tenemos, chicas? Diana, Mónica, Claudia, ¿qué placeres de la vida tenemos? Descubramos qué placeres de la vida tenemos. ¿Qué placeres de la vida tienen ustedes? No sé, de pronto el placer de la vida puede ser cantar, salir, viajar, caminatas ecológicas, salir con los amigos, de pronto reunirse con la familia de vez en cuando. Placeres de la vida. Entonces, si no identificamos de pronto muchos placeres de nuestra vida y nos centramos únicamente en la comida, vamos a pensar y vamos a creer o solamente vamos a utilizar la comida como esa fuente. Aquí me dicen bailar, me gustaría, si es posible, que nos envíe una grabación de esta conferencia porque no tengo buena conexión de internet y no lo perfecto, vamos a hablarlo, Alicia. Viajar y mirar la naturaleza. Entonces, fíjense que cuando empezamos a descubrir placeres de la vida, es una manera también de desplegar que hay otras posibilidades de generar bienestar, de generar placer, de generar alegría. Que en ciertas personas, cuando se tiene la dificultad frente al hambre emocional, a veces la gratificación se centra únicamente desde allí. La otra manera de comer emocionalmente es cuando comemos a escondidas. Allí cuando me contaban que la abuelita le daba a escondidas, pues es que cuando se hace cosas a escondidas es porque hay algo que ahí muy entre comillas no está muy bien, ¿sí? Entonces, cuando comemos a escondidas, pues es una manera también, y muchas veces cuando hay los atracones se comen a escondidas porque uno mismo sabe que no está bien y obviamente tampoco quiere que las personas que están a su alrededor pues se enteren y nos confronten frente a esa actitud. Cada una va descubriendo de pronto cuál podría ser si hay alguna que nos resuena. El confort, otra manera de comer emocionalmente el confort. Si bien el confort es muy válido y hay alimentos que nos van a dar confort por historias de formación que nosotros hemos tenido en nuestra casa, porque ya hemos visto que es imposible separar la comida de la parte emocional, porque de alguna manera todo lo aprendemos a nivel de una emocionalidad. Pero muchas veces, por ejemplo, hay alimentos que nos generan seguridad y confort. Por ejemplo, el caldito de pollo. Cuando uno tenía dolor de estómago, cuando estaba maluco, pues en la casa le dan a uno el caldito de pollo, ¿sí? Entonces el caldito de pollo lo asocia a uno con que me da bienestar, me sana, seguridad. Pero, y un día que me sienta de pronto enferma, pues uno dice, ay, mi caldito de pollo que me daban antes, ¿sí? O de pronto el cafecito, por ahí decían, para cuando me siento cansada, el cafecito para relajarme. Pero cuando nosotros utilizamos esos alimentos de confort, cuando solamente utilizamos esos alimentos confortables como una forma para lidiar la tristeza, como una forma para lidiar la soledad, como una forma para lidiar la incomodidad, es ahí donde yo empiezo también a comer emocionalmente. Y otro aspecto de cómo como emocionalmente es el comer por distracción. Entonces estoy aburrida, voy como, quiero distraerme de algo que me genera ansiedad y no quiero confrontarlo porque me genera nervios, entonces voy como algo y, pues, no utilizo otras maneras de distraerme, como el dibujar, como el, bueno, mirar la naturaleza, en el momento de pronto distraerme haciendo algún dibujo, de pronto parándome haciendo otra cosa diferente, de pronto llamando a alguien, de pronto escuchando un poquitico de música. Entonces, esas son algunas maneras de comer a nivel emocional. Cuando empezamos a desencadenar el alimento solamente como el mecanismo que nos puede dar el confort, que nos puede distraer, que nos puede dar la gratificación sensorial, sensorial o que nos puede de pronto también, pues, llevar a comer impulsivamente a tracones o comiendo a escondidas. ¿Nos identificamos con alguno de esos aspectos? ¿Qué creen ustedes o ninguno de esos resuena? Porque en algún momento todos, o sea, no necesariamente aquí estamos hablando que todos tenemos hambre emocional, estamos hablando del hambre emocional como una circunstancia que también nos sucede a todos. Lo mismo cuando yo daba al comienzo la definición de la ansiedad, no la vamos a satanizar ni que es solamente patológico, sino es algo que nos sucede a todos. Lo mismo el hambre emocional. En algún momento hemos comido por aburrición, en algún momento hemos comido por estrés, en algún momento hemos comido por ansiedad, todos incluidos, todos. Entonces, si resuena alguno de esos aspectos, pues vale la pena y esa es la idea. Dice Liliana que en mi caso los siento todos. Bueno, felicitaciones por tu sinceridad, Liliana. La idea es empezar a revisar, ya más vamos a mirar y empezar a revisar cómo podemos tener algunos elementos para manejar nuestra hambre emocional, porque ustedes también se van a ir con algunos tips para ellos. Entonces, cuando miramos todos estos aspectos, ¿qué pensamos? Resulta que la satisfacción se consigue cuando nosotros nutrimos todos nuestros aspectos de nosotros mismos. Claudia dice que cuando trabaja mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hambre emocional tiene que ver mucho también con insatisfacciones que nosotros tenemos en nuestras áreas de nuestra vida. Entonces, la satisfacción, ¿cómo se consigue? Cuando nutrimos cada uno de esos aspectos de nosotros mismos. Entonces, el cuerpo con alimentos sanos, el corazón con alegría, con amor, la mente con conocimiento, el espíritu con conciencia. Pero cuando alguno de esos aspectos no están nutridos, entonces es cuando la comida se convierte en esa nutrición que nosotros aportamos de manera inconsciente en un intento de satisfacer todas las áreas de nuestro ser. Entonces, ¿la comida se convierte en qué? La comida se convierte en la sustitución del alimento del corazón, la comida se convierte en la sustitución del alimento de la mente, la comida se convierte en la sustitución del alimento del espíritu, y es allí donde llega el hambre emocional. Entonces, cuando ustedes me dicen, me resuena tal aspecto, me suena tal cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros comemos emocionalmente, comer produce una sensación placentera mediada por la secreción de la sustancia dopamina, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero resulta que comer, cuando nos sentimos mal, es anestesiarnos y ocultar los síntomas que acontecen y dan cuenta del malestar. Cuando yo y como impulsivamente porque estoy triste, cuando voy y como impulsivamente porque estoy aburrida, me anestesio y oculto los síntomas que están debajo de ese malestar. ¿Por qué los oculto? Pues los oculto con la comida, y cuando los oculto con la comida y lo hago impulsivamente, no voy a reflexionar y no voy a saber realmente qué me está pasando. Y si no sé realmente qué me está pasando, pues no voy a saber la respuesta. Entonces, el alimento, desafortunadamente y afortunadamente, es el anestésico más rico, más placentero, y pues obviamente nos remonta a esa niñez cuando los mimos venían en formato de comida. Exactamente, lo hacemos como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando la angustia, cuando la ansiedad, cuando la preocupación nos invade, hacemos aquello que nos enseñaron cuando chicos, cuando nos recompensaban con la comida, cuando llorábamos o cuando nos sentíamos mal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer aquí? El primer paso es hacer un pare y decir, ¿qué siento y qué necesito? Si yo voy a ir a comer impulsivamente, hagamos un pare. Oye, ¿qué siento en este momento? Siento tristeza. ¿Qué necesita mi tristeza en este momento? ¿La comida? ¿O necesita de pronto un abrazo, hablar con alguien, aclarar alguna situación que me entristece, escuchar un consejo, una sugerencia frente a algo que me está entristeciendo? Porque cuando yo sé qué siento, voy a saber qué necesito, ¿sí? Si yo sé qué siento tristeza, voy a saber qué hacer con esa tristeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Atreverse a ir por lo que realmente necesita esa emoción. Atreverse a ir por lo que realmente se necesita cuando yo siento esa emoción. Si yo siento cansancio y si me pregunto qué siento y siento cansancio, pues, ¿qué necesito? Descansar. Si siento aburrimiento, pues, ¿qué necesito? De pronto ponerme en acción, de pronto salir de la rutina, de pronto hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar qué siento. Porque recordemos, en el fondo hay una emoción, una emoción. Así sea cansancio, pero el cansancio también genera una emoción de aburrimiento, de apatía, de desmotivación. Y lo otro que es importante a veces hacer es, si yo ya identifico que me como el chocolate cuando estoy triste y el chocolate lo tengo en la casa, ¿no? Y identifico que siempre que estoy triste voy y me como el chocolate. Si esa comida no estuviera allí, ¿qué estarías tú haciendo? ¿Qué otra cosa harías? ¿De qué otra manera responderías? ¿Y por qué esa pregunta es importante? Porque cuando yo me hago esa pregunta, abro mi mente a otra perspectiva de decir, oiga, yo podría hacer otras cosas que no solamente sea el comer. Yo no estoy diciendo que aquí aguantemos hambre, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando del manejo de la comida más allá, ¿no? Entonces, es también cuando yo me hago esa pregunta, si no estuviera esa comida, me comería una fruta. Bueno, Camila, te comerías una fruta, algo menos calórico. Pero de pronto también, de pronto no necesitas la fruta, Camila. Necesitas otra cosa. Sí, es una emoción. Necesitas otra cosa, ¿sí? Entonces, si no estuviera allí esa comida, toda la fruta, lo que sea, ¿qué haría? Oiga, no, pues de pronto lo que hago es a la fuente. Hablo con la persona que me está generando malestar y eso es lo que me está generando de pronto molestia, preocupación. Voy y de pronto llamo a alguien o de pronto me pongo a ver una película. O de pronto empiezo a buscar más adelante otras opciones al pensar que de pronto ando muy aburrida. Oye, pues tengo que derrutinizar mi vida, a ver si me planeo otras cosas más adelante, el otro fin de semana. Pero me da por lo menos la opción de buscar otras cosas. Y lo otro es, ¿cuál es el sentimiento tuyo hacia la comida? Si yo digo, odio estar comiendo, odio que la comida me sobrepasa, pues sentarnos y observar un momento, oye, ¿qué es lo que odias? Realmente, ¿qué es lo que a ti te está sobrepasando? Entonces, ¿qué es lo que realmente te está diciendo esa relación tuya con la comida? Entonces, eso es un primer elemento, que siento, ¿qué es lo que necesito partiendo de que todo es también emocional? Cuando yo tengo hambre emocional, lo que hago a veces es volver más gordo el sentimiento, ¿sí? Pero antes de esto quiero preguntarles, a ver, háblenme de una emoción que han tenido y que pronto la han canalizado con la comida, que han de pronto respondido a esa emoción con la comida, ¿qué emoción podría ser? Y, por ejemplo, ¿qué comida? Y de una vez empecemos a mirar de qué otra manera podría responder. Ya cuando yo les hablo, ¿qué siento? ¿Qué necesito? Lloro y reflexiono con Dios ante la situación que me pasa. Eso me da paz, listo. Entonces, buscas otro tipo de actividad. O sea, ¿pero qué sientes ahí, Claudia? ¿Estrés o miedo, Angélica? ¿Estrés o miedo? Ese es el sentimiento, ¿sí? La emoción. ¿Qué necesita tu estrés o qué necesita tu miedo? De acuerdo a las situaciones que estás viviendo. O sea, ya identificaste tu emoción. ¿O estrés o miedo? Ahora vamos a identificar qué necesita, Angélica, ese estrés. ¿Qué necesita ese miedo? ¿Qué crees tú? De acuerdo a tu vivencia, Andrea dice frustración como chocolate. ¿Qué necesita? ¿Qué te frustra, Andrea? ¿Y qué te frustra? Cuando tú dices siento frustración, bueno, ¿qué me frustra? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué me frustra? Me frustra de pronto que no estoy llevando a cabo bien mi trabajo. ¿Qué necesito? De pronto cualificarme más. De pronto estudiar un poco más. Miedo, dice aquí, miedo como lo que encuentro por lo general pan. Ok. Cuando siento ansiedad, quiero comer de todo, sea comida saludable o chatarra. Camila, ¿sientes ansiedad? ¿De qué sientes ansiedad para saber qué necesitas? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Sígueme. Entonces, Andrea, frustración. ¿Qué necesita tu frustración? Estrés o miedo, Angélica. ¿Qué necesita tu estrés o tu miedo? ¿Qué creen? A ver, alguna que me responda frente a lo que escribieron de lo que sienten. Para hacer el ejercicio. ¿Alguna? Bueno, siento ansiedad, quiero comer de todo, sea la comida. Más que todo, Camila, más que todo cuando me encuentro en parciales finales me da la ansiedad la situación y quiero es quitarme con la comida. Perfecto. Entonces, Camila, todavía has escrito que sentías ansiedad. Listo. Sientes ansiedad cuando estás en exámenes finales. Entonces, ya identificaste que sientes ansiedad. ¿Qué necesito? Muy probablemente, ¿qué necesitas? Si tú identificas que eres de un temperamento nervioso, bueno, uno, cualificarte muy bien y estudiar muy bien, ¿sí? Porque eso también te da seguridad, te da seguridad. Dos, si tú identificas que tienes un temperamento nervioso, ansioso, pues hay que adquirir otro tipo de hábitos. Entonces, de pronto, relajarme más, aprender a respirar, el día anterior dormir mejor, hacer algo de ejercicio, ¿sí? Que te permita también generar ciertos hábitos que te ayuden también a tranquilizarte y a saberte tranquilizar y a saber buscar ciertas alternativas y estrategias que te permitan enfrentar esa situación que te genera ansiedad. Comer un pepino o un chau o una chocolatina por ansiedad es igual de malo, solo que pepino no afecta el peso, pero no deja de ser comida por ansiedad. Perfecto, eso es muy cierto, Claudia. Lo que estamos trabajando es no buscar reemplazar otro alimento. Yo no estoy hablando busquemos un alimento menos calórico, sino la reflexión es si ese alimento que yo reemplazaba no estuviera allí, ¿qué otra cosa haría? Y qué otra cosa haría es qué otra actividad haría, pero primero identificando lo que siento, ¿sí? Entonces, si yo siento tristeza, iba y me comía el chocolate, si no estuviera en ese momento el chocolate, ¿qué otra cosa haría con mi tristeza? Oye, de pronto me pongo a llorar, de pronto llamo a alguien y le cuento la trusa que tengo, de pronto me pongo a escribir, de pronto me enchufa una película, de pronto me pongo a escuchar música. Entonces, la idea es cómo encontramos otros mecanismos para poder acudir a ese sentimiento que tenemos en ese momento y que no sea solamente con la comida. Estoy agregando a mi rutina los aceites esenciales para poder carmar mis problemas de ansiedad. Exactamente, excelente, Camila, excelente. Eso es un buen ejemplo. Claudia, yo duermo. Bueno, duermes, perfecto, muy bien. Entonces, he entendido el ejercicio, ¿no? En primera instancia, es que cuando tengo hambre emocional, lo que hago es volver más gordo el sentimiento porque no le estoy dando lo que necesito, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una discusión con un compañero de trabajo y resulta que no me defendí, no expuse mis argumentos, sino me comí toda la piedra, me comí toda la molestia, pero hoy sí me como un pastel. ¿Qué estoy haciendo ahí? Con la comida estoy engordando el sentimiento porque cada vez va a ser peor y de pronto cada vez voy a comer mucho más porque no me voy a sentir incapacidad de expresar. Y lo que hago es volverse un ciclo vicioso y lo que hago es engordar cada vez más el sentimiento. Y al engordar ese sentimiento, la molestia después que se va a volver ira y después la ira en que se va a volver frustración. Y entonces las emociones comienzan a escalar. Engordamos y engordamos y engordamos mucho más, cada vez más ese sentimiento. Sentir hambre emocional, ¿qué pasa? El sentir hambre emocional es una señal para cada uno de nosotros que llevamos demasiado tiempo sin escuchar esas necesidades de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y entonces el síntoma aparece como una llamada de auxilio para que podamos otra vez mirar hacia nosotros mismos y cubrir esas carencias que nosotros tenemos. Que muchas veces no lo hacemos, la mayoría de las veces no lo hacemos. Entonces el problema en sí no está en los alimentos que nosotros ingerimos, sino el problema aparece cuando no sabemos escuchar lo que esa hambre emocional tiene para nosotros, nos quiere decir. ¿Por qué? Porque lo estamos tapando siempre con la comida. Estamos tapando esa hambre emocional siempre con la comida. El hambre emocional entonces es una respuesta, ¿qué? Es una respuesta a todas las carencias internas que nosotros tenemos. Entonces aquí, ¿qué es importante? Hacerme cargo de nuestras emociones, responsabilizarnos. Debemos responsabilizarnos de nuestras emociones. Hacernos cargo de nuestras emociones es una manera de empezar a nutrir cada una de las áreas de nuestra vida. Porque si no nutrimos nuestras áreas de nuestra vida, pues es ahí donde queremos llenar esos vacíos con la comida. Entonces distinguir entre el hambre emocional, entre el hambre fisiológica, empezar a leer nuestro cuerpo, empezar a conectarnos con nuestro cuerpo, qué sentimos, con nuestra mente, qué pensamos. Es una manera también como de volver hacia nosotras mismas y volvernos antropólogos, observarnos. Entonces cuando yo hablo de carencias, carencias internas, vamos a mirar algunas carencias y también vamos a hacer el ejercicio con cuál de esas nos identificamos, cuál de esas nos resuena. Porque muchas de esas carencias que no satisfacemos es ahí donde llega el hambre emocional, en cada una de las carencias. La primera, la primera es la mala relación con nosotros mismos. ¿En algún momento te has preguntado cómo te hablas, si te cuestionas constantemente, si te estás autocriticando constantemente, si de pronto no te demuestras afecto, no te das tiempo para ti? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí lo que pasa, o me dedico solamente a trabajar y trabajar y trabajar y no saco espacio en muchas cosas, o de pronto soy tan, tan sobreexigente y tan perfeccionista que no me reconozco mis logros, pues ahí es donde llega el hambre emocional como un mecanismo, ¿para qué? Para aplacar un poquito esa mente loca que está disparada pensando solamente en cosas negativas contigo misma, pero también es una manera de que la comida, el hambre emocional llega ahí como una manera de tú aceptarte a través de la comida, porque de otra manera no te estás aceptando, te estás cuestionando constantemente. Vamos a ir mirando y vayan mirando mientras que me escuchan con cuál de ustedes, cuáles de esas se van identificando, ¿sí? Bueno, la otra es el estrés, todos nos identificamos con esa, el estrés, altos niveles de estrés. El estrés, al igual que yo les decía de la ansiedad, es natural en nuestro cuerpo porque nos prepara también ante ciertas situaciones complejas de la vida, ¿sí? Porque también nos ayuda a aumentar la energía, a los niveles de concentración, a la capacidad de respuesta, pero cuando el estrés es diario, de día a día y nos desborda, esa hormona de cortisol se eleva, que nos empieza a generar ciertos efectos negativos y entonces cuando la hormona de cortisol se eleva, percibimos que hay amenazas, que hay peligro y se activa la ansiedad, entonces es allí donde llega el hambre emocional, ¿para qué? Para opacarnos, para sentir desasosiego, para sentirnos un poquito más tranquilos y entonces utilizamos la comida como una manera también de manejo del estrés, para tranquilizarnos, ¿sí? Bueno, ahí van mirando con cuál se van identificando, vayan escribiendo con cuál se van identificando. Dificultades en las relaciones interpersonales, muchas personas a pesar de que son excelentes trabajadores, de que socializan, interactúan con sus compañeros de trabajo, en el fondo son personas muy tímidas, son personas que ya en cosas mucho más de relaciones más cercanas, afectivas, pues no tienen la habilidad, tienen muchas dificultades, tímidas o introvertidas, entonces aquí pues llega obviamente el hambre emocional como una forma de compañía, la comida es una compañía para ti, porque no te cuestiona, porque no te tienes que enfrentar a niveles de ansiedad, porque no te tienes que confrontar en ciertas cosas que debes sacar de ti misma o de ti mismo para poder establecer mejores relaciones sociales con los demás, ¿sí? Porque no estás recibiendo ahí ningún cuestionamiento de ser aceptado o aceptada o no ser aceptado o no ser aceptada, ¿no? Y la otra que realmente influye muchísimo en el hambre emocional es la insatisfacción hacia la vida, insatisfacción hacia ciertos proyectos, la insatisfacción. Entonces me siento frustrada en el trabajo, me siento frustrada en algún proyecto que estamos haciendo, no he llenado esas hambres de mi vida, entonces aparece allí que la comida como una manera de llenar esa hambre, de llenar esa insatisfacción que estoy sintiendo. ¿Con algunas se identifican? Cuéntenme, ¿con cuál se identifican esas que yo he comentado? ¿Con ninguna? No, siguen tímidas, estas chicas, porque no hay ningún hombre allí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué voy? Que, uno, parar, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la área de mi vida con el estrés, Mónica, Patricia? Yo me identifico con la primera que es con la primera, ah, ya, con el que a veces nos cuestionamos a nosotros mismos, con varias, Andrea, sí, con el estrés. Entonces, si nos identificamos con alguna de esas áreas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, la idea es que hoy lo que reflexionemos y lo que rescatemos lo empecemos a movilizar en nuestras vidas. Entonces, si nos identificamos con alguna de esas áreas, bueno, si yo me identifico con el estrés, ¿cómo voy a bajar esos niveles de estrés? Si de pronto me toca planear algún tipo de actividad a la parte, toda mi actividad laboral, que yo me pueda también desestresarme, o si de pronto me toca utilizar hábitos mucho más propicios para el manejo del trabajo, o de pronto si es que me estoy sobrecargando en el trabajo, si me identifico con la primera, que es que me ando muy duro, entonces hacer un par y también reconocer qué logros he tenido, qué fortalezas, y reconocer con amor y con comprensión también mis limitaciones. Porque quererse y amarse no tiene que ver que yo diga que toda soy perfecta. O sea, quererse y amarse también es con toda la aceptación y la comprensión poder decir qué aspectos tengo que reforzar, qué aspectos tengo que cambiar, pero también reconocer lo que he podido avanzar, lo que he podido hacer, porque imposible, todos aquí hemos podido avanzar en algún aspecto de nuestra vida, ¿sí? O de pronto necesitamos darnos más tiempo, ¿quién me dijo que se identificaba con Liliana? O de pronto necesitamos darnos más tiempo, de pronto necesitamos consentirnos más, darnos tiempo para nosotras mismas, de pronto comprarme de vez en cuando algo, darme de vez en cuando algún gusto, necesito de pronto consentirme. Entonces, cuando identifico cada una de esas áreas, que pronto tengo algún vacío, empecemos a darle respuesta, porque si no le damos respuesta, pues de pronto también se puede desembocar también en un hambre emocional o en utilizar la comida como un desencadenante para llenar esos vacíos que tenemos. Mónica me dice, suelo exigirme demasiado y ser muy perfeccionista con el trabajo y eso me genera muchísima ansiedad. Exactamente, ¿qué tienes que hacer ahí? Bájale un poquito la guardia y bajarle no es bajar el ritmo. A ver, el perfeccionismo tiene sus aspectos muy positivos y aspectos negativos. El perfeccionismo hace parte también de un sentido de responsabilidad, de disciplina, de compromiso, de querer hacer mejor las cosas y pues obviamente es un perfil muy bueno en los ambientes laborales. Pero en el aspecto negativo es que el perfeccionista nunca ve que hace las cosas bien. Ya siempre hay un puntico negro. ¿Cuál es el trabajo que debes hacer? Empieza a ver más los punticos blancos de lo que has hecho. Date la oportunidad o por lo menos escribir. Esto que yo me exigí tanto y que me estoy cuestionando, voy a escribir y reconocer hoy qué he hecho bueno en esto. Y de pronto cuando haces toda la lista, ese puntico negro lo vas a ver más chiquito porque vas a decir, oye, no, pero si he hecho todo esto, pues creo que las cosas ahí están como mejor. Entonces hacer el pare y hacerte ese ejercicio porque pues de lo contrario te va a generar mucha más, mucha más ansiedad. Y la ansiedad es eso, la ansiedad es porque tú en el fondo sientes que no estás haciendo las cosas bien y resulta que necesitas hacer ese pare, pon con música, te ponen un momento en donde estés descansada, no cansada porque cansada la mente se atiborra y no te deja permitir pensar bien y sentir. Entonces cuando estés descansada, con un buen cafecito, con, bueno, acuérdense que hay ciertos alimentos que podemos utilizar como confort que también no es malo porque es una buena relación con el alimento, siempre y cuando no se nos vuelva como lo único para confortarme. Pero en este caso lo podrías hacer y haz una lista frente a eso que te has exigido, a esa situación que te has exigido, qué has hecho frente a esa situación y te vas a descubrir que has hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas y permitirte ver todas esas cosas que has hecho porque es una forma de empezar tú a confrontarte ya más tranquilamente frente a lo que has podido avanzar y hacer en eso que te exiges. Bueno, muy bien. Pues se identifican con la primera, con el estrés, el estrés, pues todos vivimos y otra vez empezamos en ese modo automático y el estrés es algo que nos acontece a todos pero que definitivamente si no lo sabemos manejar y nos desborda pues obviamente también va a ser un obstáculo en nuestras áreas de nuestra vida. Andrea García, esa autoexigencia y el estrés y la presión en el trabajo me genera un trastorno de pánico. Gracias a Dios pude cambiar de trabajo. Bueno, también Andrea, este ejemplo que tú pones me parece valioso, ¿por qué? Porque muchas veces hay que cambiar de contexto, ¿sí? O sea, hay situaciones que también hay que parar y empezar a cambiar la manera de ver porque muchas veces la manera como lo vemos lo dimensionamos pero hay situaciones en que definitivamente la solución es, bueno, busquemos otro espacio, busquemos otro contexto. Bueno, muy bien, ¿alguna más? Alicia, sí, ya hablaremos, Alicia, porque es que esto, este no está grabado pero pues ahí miraremos cómo enviamos, lo hablaremos con mercadeo. Bueno, muy bien, entonces en ese sentido voy a dar unos tips para empezar a trabajar, algunos tips para dejar de comer a nivel emocional, unos tips muy prácticos que podemos empezarlos a hacer en casa si de pronto nos resuena alguno de estos aspectos. El primero, el primero es escribe detalladamente el hábito que tú deseas cambiar. ¿A qué me refiero esto? El objetivo de este es que identifiques y escribas muy específicamente el hábito de comer emocionalmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo emocionalmente galletas de chocolate por las noches cuando yo me siento sola? Sé tan específica o tan específico como puedas, ¿sí? El punto es que tú identifiques muy bien la rutina en la que hay que cambiar. O sea, la rutina que hay que cambiar es que todos los días en la noche cuando me siento sola como la de galleta de chocolate. Entonces, primero, escribir el hábito que... El segundo es identifica lo que te motiva a empezar a comer. Muchas veces nos motiva a empezar a comer más de la cuenta una persona, el jefe, una situación, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que a veces te detona ir a empezar a comer? Acuérdate que la única forma de cambiar la rutina de comer emocionalmente es reconocer qué nos motiva a hacerlo, ¿sí? Y al reconocer qué nos motiva a hacerlo, buscar otra rutina que nos permita obtener una recompensa igual. Entonces, sí, yo como emocionalmente las galletas en las noches cuando me siento sola, la recompensa es que supuestamente siento bienestar. Si descubro esa rutina es buscar otra que me dé esa misma recompensa. Entonces, de pronto llego en la noche a hablar con alguien, de pronto pongo una película, de pronto es hablar con alguien, ¿sí? De pronto escribir a alguien, ahorita todos los medios de chatear, el WhatsApp, todo, pues de pronto también de conectarme con alguien o de vez en cuando de pronto decirle a alguien, oiga, pongámonos una cita o con las amigas o algo a tal hora y echamos carreta un rato, ¿sí? Comer más inspira y ver películas, dice Esperanza, bueno, sí, bueno, el otro tip es cuando sientas el impulso de comer, pon el cronómetro cinco minuticos, pones el cronómetro cinco minuticos y durante ese tiempo puedes distraer tu mente en varias cosas, por ejemplo, de pronto escuchar música, ponerte a dibujar, por ejemplo, a mí me desestresa mucho colorear, me encanta colorear, es cuando estoy estresada, colorea un ratico, me encanta colorear, cada uno de acuerdo a su gusto, ten a la mano agua y pues ustedes saben que en el tratamiento el tomar agua ayuda mucho a la sensación de saciedad y baja también la ansiedad, parar un poquitico y respirar profundo, escuchar de pronto música relajante, música que les guste y que cantarete y te atareten ahí un rato, llamar de pronto a alguien, es decir, distraer a veces la mente porque muchas veces cuando comemos emocionalmente ¿qué tenemos en nuestro pensamiento fijo? El alimento, pero cuando lo distraemos pues obviamente puede ser que en ese momento se nos olvide y en ese momento que se nos olvidó oiga, sentí un poquitico ya de tranquilidad y no me fui a comer más de la cuenta o no me fui a comer ese alimento que me lo comía cuando de pronto me sentía en determinado malestar y probar con diferentes actividades para distraer tu mente dependiendo de ti ¿sí? Entonces acuérdate que el objetivo es cambiar la rutina que te hace daño por alguna que te genere la misma recompensa pero que sea también saludable ¿sí? Entonces cuando te sientas el impulso de comer cambia la rutina con diferentes actividades la que se ajuste más a ti la que a ti te ayude más a controlar y la que a ti te evite más comer emocionalmente ¿no? Y aquí un último tip es completar ese plan con prácticas que pues en este momento están muy de auge la relajación pues obviamente también el deporte está ahorita muy en auge toda la parte de mindfulness que hemos hecho también un taller de mindfulness para el manejo de la ansiedad que es el respirar el vivir en el presente o que la ansiedad tiene que ver mucho con estar pensando en qué va a pasar ¿será que sí? ¿será que no? Utilizar otro tipo de prácticas también el deporte la relajación el yoga la respiración mindfulness de pronto también el dibujar o de pronto algo artístico el arte es importantísimo y ayuda muchísimo para el manejo de la ansiedad para el manejo del estrés entonces esos son unos tipsitos prácticos que podemos también utilizar pero lo esencial de esto es entender que hay una emoción en el trasfondo lo esencial de esto es entender que hay que hacer un pare y ver cuál es mi necesidad cuál es mi carencia qué estoy respondiendo con ese alimento y a qué carencia estoy creyendo que estoy respondiendo con ese alimento qué estoy sintiendo y qué es lo que necesito qué emoción es la que me lleva esto y qué es lo que necesita esa emoción para poder de pronto darle la respuesta e ir directamente a lo que necesita ese tipo de emoción bueno muy bien alguna otra cosa alguna pregunta ¿cómo se sienten? esto es un ciclo de charlas que entiendo se está haciendo como un bono recargable beneficios ya se ha hecho pues la charla de hambre emocional se hizo un taller de mindfulness posteriormente se va a hacer un taller de autoestima con la técnica de mindfulness para las que estén interesadas y pues poco a poco es un ciclo de talleres me preguntan aquí ¿cómo el hambre emocional puede llevar a los trastornos de la alimentación? esa pregunta es muy 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 interesante el hambre emocional tiene también un hilito de llevar a los trastornos de problemas alimenticios ¿por qué? porque resulta que cuando yo no identifico la emoción cuando me dejo llevar de manera impulsiva y no identifico la emoción inconscientemente pues obviamente siempre voy a buscar el alimento ¿sí? y cada vez que yo busque el alimento yo estoy asociando que ese alimento me está resolviendo de alguna manera este malestar cuando yo asocio que ese alimento me está resolviendo de alguna manera ese malestar entonces se crea también una adicción en donde yo ya hago un vínculo de bienestar con ese alimento y al crearse esa adicción pues obviamente es allí donde empiezo yo a desembocar por ejemplo aspectos como los atracones ahora ¿qué pasa también? cuando yo les hablaba del hambre emocional cuando yo voy como de manera impulsiva creyendo que la comida me va a generar un bienestar y de pronto me doy cuenta que me genero un bienestar momentáneo empieza la frustración empieza la tristeza empieza la decepción empieza la culpa y es ahí donde yo ¿qué hago? uy Dios mío comí demasiado me hice un atracón por un bienestar que no sentí de una vez me meto el dedo en la boca y después empezar la bulimia y el otro de pronto frente a la anorexia en la anorexia aquí es que realmente en muchos aspectos frente a la anorexia hay mecanismos de formación en casa en donde ha sido una exigencia muy fuerte frente a la imagen corporal frente al peso entonces aquí es lo contrario aquí ya empieza a asociar la comida como un factor que no le genera bienestar sino que le genera malestar ¿sí? y eso tiene que ver con pautas de crianza entonces ¿cómo veía el hambre emocional? pues obviamente ahí no hay hambre emocional pero sí hay un manejo negativo a nivel emocional frente al alimento porque le está dando una connotación negativa en que el alimento no le está dando ningún tipo de bienestar sino le está dando todo una generación de sentimientos negativos y de malestar en su momento de su vida los ejercicios de respiración son excelentes sí señora los ejercicios de respiración son excelentes Andrea la respiración es uno de los aspectos muy favorables para el manejo de la ansiedad y respiración muy muy simple por ejemplo la diafragmática en un momentico inflamas el estómago tomas el aire lo sueltas inflas el estómago tomas el aire lo sueltas en un momentico y esa respiración te ayuda también a tranquilizar Diana yo estoy en la etapa de cierre del tratamiento pero me da mucha ansiedad por comer lo que tenía restringido he sentido que si no es que si no es con los malines no me puedo controlar que puedo ir haciendo para manejarla a ver Diana ahí ahí voy a rescatar algo que tú dices estoy en la etapa de cierre del tratamiento yo te devuelvo la pregunta si quieres no me la respondas pero te la devuelvo para que hagas la reflexión para darte la respuesta a tu pregunta cuando tú me dices y cuando un paciente dice estoy en la etapa del cierre del tratamiento yo digo oiga esa persona ha sido capaz de llevar a cabo el tratamiento y ser capaz de llevar a cabo el tratamiento quiere decir que ha sido capaz de autorregularse de controlarse de manejar sus alimentos ¿sí? entonces que te invito a que te reconozcas lo que tú has sido capaz independientemente de los balines claro los balines que como tú dices los puntos desechables son muy importantes pero definitivamente esto tiene que ver también con toda la voluntad y con todo lo que tú has puesto de tu parte para salir adelante y si tú has llegado al cierre no es gratis en ti quiere decir que hay una cantidad de elementos emocionales que tú has podido llevar adelante y una cantidad de actitudes y de comportamientos que has podido llevar entonces la invitación Diana es que te reconozcas en lo que tú has podido llevar adelante porque de pronto lo estás minimizando y le estás dando mucho valor obviamente la auriculoterapia es excelente para todo eso pero también nosotros los seres humanos también tenemos toda la voluntad para hacer las cosas ¿sí? y toda la actitud el comportamiento de las emociones para poder llegar a una respuesta satisfactoria a un tipo de tratamiento como esto entonces no te digas no te puedes controlar porque es una creencia limitante cree que sí lo has podido hacer porque estás en cierre entonces más bien es la expresión oye yo que he llegado ya a la etapa de estabilización ¿qué he tenido que ver yo para llegar a eso? ¿qué he tenido que ver yo para llegar a eso? respóndete eso después tú solita ¿qué he tenido yo que ver para llegar a eso? y empieza a escribirlo y probablemente vas a descubrir muchas cosas que te van a dar seguridad y fortaleza bueno exactamente tú dices a punta de voluntad he bajado 20 kilos imagínate tú misma excelente uy eso es imagínate 20 kilos es mucho ¿sí? bueno muy bien ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? perfecto bueno bueno les iba comentando que dentro esto es un programa también de salud emocional sí claro felicitaciones 20 kilos es mucho Claudia te está felicitando Diana claro muchísimo este es un programa también de salud emocional y pues dentro del programa de salud emocional la idea es también propiciarles a ustedes este beneficio de estos encuentros para que también podamos vivir estos espacios poder compartir y poder también darles a ustedes elementos emocionales y comportamentales para que cada vez más salgan satisfechos exitosos contentos orgullosos de su tratamiento aquí dice el llegar al nivel que ha logrado es poder comer los alimentos de antes de manera moderada muy bien sí y aquí Clarisa dice el llegar al nivel que ha logrado o sea te responde Diana es poder comer los alimentos de antes de manera moderada y pues eso también para que tú te sientas contenta que de alguna forma también puedes vincular otros tipos de alimentos y que ya has ganado también ese tipo de comportamiento frente a los alimentos ¿no? es valorar también esos 20 kilos y todo el esfuerzo y todo lo que has llevado a cabo para eso posteriormente les comentaba pues ya van a haber muchos más talleres va a haber un taller de autoestima con la técnica de mindfulness y ya pues cada vez más la empresa está generando momentos apropiados y beneficios en este tipo de charlas en este tipo de encuentros todo por buscar el bienestar de nuestros pacientes y por responder de manera integral a cada uno de ustedes porque somos muy conscientes que la salud física y la salud emocional van de la mano y que no solamente podemos responder a uno de los dos aspectos sino que realmente si concatenamos estos dos aspectos pues obviamente nuestro estilo de vida va a ser mucho mejor y en el caso del tratamiento pues obviamente vamos a tener mejores resultados bueno como bien les decía estuvieron con Mónica Barreto soy psicóloga clínica y educativa pues tengo la formación en el control de ansiedad y pues pasaba también en métodos para el control de la ansiedad también ofrecemos dentro del programa de salud emocional las consultas también de psicología a nivel individual para aquellas personas que necesiten hacer un trabajo mucho más exhaustivo más personalizado más reflexivo pues también ofrecemos y damos las consultas psicoterapia individual consultas de psicología a nivel individual si quieren comentarlo y si están interesadas pues preguntar en cada uno de los consultores bueno muchísimas gracias quiero saber cómo se sintieron Mónica muchísimas gracias la idea es sí esto que hemos visto en este espacio puedan poderlo llevar a la práctica ¿no? pues algunos de las estrategias los tips que hemos manejado podamos llevarlo cada uno a nuestras prácticas muchas gracias Camilita gracias Lidiana por el aporte de ustedes por la participación porque pues si en este momento de estar en interacción con ustedes pues el espacio no tendría el mayor efecto el efecto lo tiene también que ustedes abran su corazón puedan expresar puedan preguntar de manera tranquila este es un espacio muy ético muy de comprensión muy respetuoso por cada uno de nuestros sentimientos nuestros comportamientos y lo que queremos expresar esperanza muchísimas gracias entonces en una próxima nos vemos estén dispuestas sigan las redes sociales de Natural Body Center Facebook Instagram y pues allí se están promoviendo todos los beneficios talleres los talleres de cocina promoviendo los productos Mercadeo hace un trabajo muy interesante en cada una de estas redes sociales para llegar a nuestros pacientes y para beneficiarlos cada día más para motivarlos cada día más Diana bueno aquí les han preguntado una cosa Diana para que Diana responda bueno muy bien muy buena noche a todas felicidades descansen nos veremos en una próxima bendiciones hasta luego gracias 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 Gracias.